Voy corriendo sin detenerme, un amigo voy a ver Es muy divertido, es mi gran amigo, es Willy el gran osito Buscando miento, encuentra abejas mil, Willy donde te metes Problemas siempre hay que resolver, Willy tú Si algo difícil es, si algo horroroso ves, si alguien te quiere atrapar Si muy solo estás, no lo olvides jamás Hay alguien que viene, es mi gran amigo, es Willy el gran osito Willy el gran osito Buscando miento, encuentra abejas mil, Willy donde te metes Problemas siempre hay que resolver, Willy tú Si algo difícil es, si algo horroroso ves, si alguien te quiere atrapar Si muy solo estás, no lo olvides jamás Hay alguien que viene, es mi gran amigo, es Willy el gran osito A donde tú vas, a donde tú vas, yo siempre he divertido Yo siempre he divertido, es mi gran amigo, es Willy el gran osito Buscando miento, encuentra abejas mil, Willy donde te metes Problemas siempre hay que resolver, Willy tú Si algo difícil es, si algo horroroso ves, si alguien te quiere atrapar Si muy solo estás, no lo olvides jamás Hay alguien que viene, es mi gran amigo, es Willy el gran osito Willy nunca nos dejes Queremos estar, siempre con Willy tú Las nuevas aventuras de Willy y Poo